Música Viene ya Con su mano de potencia Lleno de autoridad Viene en una nube y todo colé Nada puede detener lo que sucede Viene ella, viene ella, viene ella Con su mano de poder lleno de autoridad Viene en una nube y todo colé Nada puede detener lo que sucede Viene ella, viene ella, viene ella Principios de dolores, las cosas se vuelven mejores Las señales indican todo pronóstico que el mundo mejore Muchos hablan rumores por no conocer la verdad Por las influencias que los medios levantan Le muestran puras fuerzas Pero mira que pasa, que se destruyen todas las casas Toco a poco se esparce el pecado que con la familia se arrastra Lo que aquí faltaba llegado a tus días no es una amenaza No trajemos música comunal de la masa Música que edifica, que no contamina Que te abres los ojos con tiempo que termina Ahora que tú cambias el rumbo de tu vida Aunque todo sea puro, sino una salida No te preocupes de lo material, todo eso a ti te contamina Nada de llevarás el día que venga el amor sobre tu vida Toco al olor y si creas que esto no sucederá Pero cuando solo tú lloras sabes que esto es real ¿Por qué? Viene ella Con su mano de bote lleno de autoridad Viene en una nube y todo golea Viene ella Nada puede detener lo que sucede Viene ella Viene ella Viene ella Viene ella Viene ella Con su mano de bote lleno de autoridad Viene en una nube y todo golea Viene ella Nada puede detener lo que sucede Viene ella Viene ella Viene ella Viene ella Viene ella Mejor activa tu fe y prepárate y sal de las cuatro paredes Porque hay gente que se muere Sin Cristo sus corazones Y otros que vagan y van por el mundo buscando sus propias satisfacciones Recinta al que yo quiero Jesús quinto primero Que escogido, azotado, burlado fue por ti y por mi en ese madero Y en los últimos tiempos ya se suele decir Arrepiéntete del pecado y pide perdón porque él va a venir Se acerca el día que el Padre del Cielo vendrá Y con alegría esperamos su eternidad Y si muero yo Y confiadamente en su presencia entraré ¿Qué estás haciendo tú? No pierdas tiempo y ríndete ante mi rey ¿Por qué? Viene ella Con su mano de bote lleno de autoridad Viene en una nube y todo golea Viene ella Viene ella Viene ella Viene ella Viene ella Viene ella Con su mano de bote lleno de autoridad Viene en una nube y todo golea Viene ella Nada puede detener lo que sucede Viene ella Viene ella Viene ella Viene ella Viene ella GUN PODE Gracias por ver el video